Un nuevo museo de Lego ha llegado a San Petersburgo, Rusia, para atraer a aficionados de todas las edades encantados con estos increíbles cubos de plástico. Esta localidad ofrece un montón de posibilidades interactivas a los entusiastas de Lego, así como impresionantes y variadas exposiciones permanentes. La atracción principal en el nuevo museo de Lego de San Petersburgo es la ciudad entera construida a escala, que hasta incluye un ferrocarril funcionando. Toda está hecha con los bloques interconectables de Lego. Entre otros puntos destacados están exposiciones de Star Wars y el llanero solitario, así como un mundo medieval de Lego. Con información de la Oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.